¡Vuelve arriba! ¡Vuelve arriba! ¡Dale, dale! ¡Arrestadlos! ¡A todos! ¡Esto es un crimen y usted lo sabe! ¡Usted está haciendo cómplice de un asesinato, comisario! ¡Viva! ¡Juego! Ocho vidas fueron arrebatadas solo por ser hijos de esta tierra. Y a pesar de los años, los cubanos no permitimos que se olvide el crimen. Por eso, cada 27 de noviembre, los futuros médicos cienfuegueros realizan una marcha desde su sede universitaria hasta el Conjunto Escultórico a los Mártires de la Independencia, ubicado en el Paseo del Prado, para rendir tributo a estos jóvenes injustamente asesinados. Quisimos que no solamente fueran los estudiantes de la Universidad de Cienfuegos que estuviesen participando en esta prevención en homenaje a estos ocho estudiantes de medicina. Hicimos la convocatoria a la Universidad de Cienfuegos y estudiantes también del nivel medio superior que estuviesen involucrados con esta vida estudiantil propiamente para que también pudieran rendir homenaje a los ocho estudiantes de medicina. Desde que iniciamos primer año de nuestras carreras de ciencias médicas, nos inculca la importancia de la historia de Cuba, el reconocimiento a nuestros héroes y mártires. Ejemplo de ello es, durante toda esta etapa del enfrentamiento a la COVID, cómo nuestros estudiantes, desde los distintos escenarios, como fueron la pesquisa, los vacunatorios, los centros de aislamiento, rindieron tributo a estos estudiantes, fusilados injustamente un 27 de noviembre. La ocasión sirvió además para que alumnos de la enseñanza preuniversitaria, miembros del predestacamento Carlos J. Finlay de las ciencias médicas, realizaran la firma de su juramento de ética. Marian Cueto Groero, Notisur.